¿Dónde estamos? ¿Dónde? Bueno muchachos, hoy traemos un punto nuevo, ¿verdad que sí? Sí Un punto bien bonito Venimos con alguien muy conocido por ustedes Y queremos agradecerle pues Por la invitación, ¿verdad? Porque a pesar de que como decimos, nunca llegamos a pedirle nada a las personas Siempre con el fin de apoyarlas A veces con las ideas que ustedes mandan o darles un consejo, ¿verdad? Y hoy pues como dicen alguien más, las cosas bien Las personas son agradecidas, no todos son agradecidas Y pues si no se olvidan de nosotros Pues sin decir las noticias Bueno hoy pues uno de los casos que hemos presentado Tienen un nuevo proyecto Ellos pues saben que siempre los apoyamos, ¿verdad? Más cuando se ve que quieren hacer su propio emprendimiento Y que luchan, ¿verdad? De diferente manera Entonces hoy Ingrid y su hermana Vamos a conocer más de la hermana también, ¿verdad? Porque solo la hemos visto en algunos videos Pero nunca hemos tenido la oportunidad de platicar con ella Hoy le vamos a presentar más a Isabel Y gracias a Ingrid pues que nos invitó a un delicioso almuerzo Nosotros pues ya íbamos para otros puntos, ¿verdad? Y fue todo lo Ingrid nos llamó Entonces ahora estamos acá reunidos Para mostrarles a ustedes el nuevo plan de trabajo de Ingrid, ¿verdad? A Ingrid, vamos ya Como siempre a ella pues la hemos apoyado en el sentido de Yéndola a comprar, vamos ya Y hoy no va a ser la excepción Así que vamos pues Bueno, hoy no venimos a comprar porque ya no sé Sí Pero vamos a venir otro día Bueno, bueno Buenas Ya llegué porque soy bueno A la que rico se mira es usted Mira lo que se va a entregar ahorita Ingrid, de verdad Sí Te cayó bien cambiar de punto, ¿verdad? Sí Hola Isa, buenas tardes Hola, qué bendición, mamá ¿Y eso dónde lo vas a entregar? Allá, ¿ves? Ahí lo vas a entregar Ajá ¿Y los desayunos también allá? Sí Ahí los entregamos Oye, ¿es el primer día hoy, ¿verdad? Ayer por primera vez Ayer venimos con mi hermana a vender ¿Y lo mismo vendieron? Sí Ayer y hoy Coyito dorado Ah, ¿abastado? Sí 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 Ahí están ya su Ah, sí, pues allá se está usando Coyito, ¿verdad? Sí Y torcidas calientes Bueno, Ingrid, en la mañana pasamos por aquí Pero no te vimos Sí, la verdad que no No te vimos Sí, salimos Así Sí A las seis salimos Sí, porque pasamos de unas cosas Pues no te vimos Ahorita que regresamos No te vimos Sí Ni que no salimos Te vimos Aquí está Pero mierda ¿Y quién te dio la idea, nena, de que vinieras para acá? Sí Pero aquí Sí, aquí en Cinque de Camino Dios es el primero que no nos saque Ajá ¿Media vez no construyeron? No, solo Medio agua Ajá ¿No te han venido a hacer tos nadie? No, gracias a Dios no Pero qué buena idea, me animó Esa fue la que me animó ¿A Isabel? Sí ¿A ella era culpable entonces? No, pero sabes que ella lo hace con el bien tuyo ¿Verdad? Sí Esa de Ingrid Sí Esa de Doña Bartola Exactamente Hemos visto que Ingrid e Isabel son las que más luchan, ¿verdad? Por tener bien a Doña Bartola Cuando ella se enferma Ellas dos son las que más se apoyan, ¿verdad? Y hoy pues estás demostrando también que estás apoyando a tu hermana, ¿verdad? Sabemos que las dos necesitan Porque sabemos de que también has pasado penas, ¿verdad? Bueno, lo poco que Ingrid nos ha contado Se ha dicho que ha llevado una vida muy difícil Yo quisiera que nos contaras cuántos hijos tienes Cuatro ¿Cuatro niños? Cuatro varones Cuatro varones, ¿verdad? El cancha es el último, ¿verdad? El tercero ¿El tercero? ¿Otro, el chiquitín? El chiquitín ¿Cómo se llama? El Manuel El Manuel El más tranquilito Sí ¿Y qué te motivó eso de la idea de venir a poner acá esto Y poder trabajar entre las dos Y cómo llegaron ustedes a ese acuerdo? Ajá ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo? Yo siempre, verdad, he tenido esa Ese amor de salir a vender, ¿verdad? Incluso ahorita que mi mamá se enfermó Yo estuve yendo a la colonia de Santa Fe a vender atol Con la otra gemela Le dije yo Haga tortillas con carne usted Camalitos con chiquilín A ver qué hace Y yo llevo atol Yo cocinaba el atol con mi mamá ¿Les ha enseñado? Sí, nos ha enseñado Y gracias a Dios Pues he aprendido a darle el punto al atol de mi mamá Y íbamos a vender atol Bajábamos Íbamos hasta la colonia Santa Fe Y bajábamos hasta el bulevar Caminando Todo eso caminando Sí Y gracias a Dios Pues la gente que Consumen con mi mamá Y faltaba yo Y me decían No se le dejan llevar Todas las cosas Pues ella ya dejó clientas Ajá Lo que pasa es que como mi mamá está mala Entonces nosotros salíamos a vender ¿Verdad? Y con eso de que estuvieron Ese día que salimos a vender con la gemela Asaltaron la tienda Que está hasta allá abajo En el bulevar En el bulevar Ah Sí Nosotros pasamos Y asaltaron esa tienda Y le digo yo a mi hermana No es una gran cantidad Lo que uno sale a vender Pero arriesgar la vida Las calles Así Caminando la noche Al menos yo tengo Cuatro Tienes por quien velar todavía ¿Verdad? Entonces Y otro Porque mi esposo No podía salir yo así Porque al principio Cuando empezamos A vivir nosotros Muy celoso Pero gracias a Dios De estar repidiendo Tanto a él Y la confianza Que nos tenemos Entre los dos Platico con él Y le digo Miramos la situación Que tenemos en la casa ¿Verdad? Los niños piden Y llega el momento En el que uno A veces no tiene Y gritarle Y decirle No tengo Que nada No es culpa de ellos ¿Verdad? Porque ellos no le pidieron A uno nacer ¿Verdad? O venir Engendrame O algo así Por el estilo ¿Verdad? O sea que de ahí Nació la idea De mejor estar acá Le dije Y como yo vendía Mis granitadas Allá adentro En la casa Pero la envidia Nunca vale Empecé a vender Mis tortillas Igual Entonces Todo lo que aprendí Dice A ver Otro ¿Qué cogeó? Yo soy muy evitada Mi esposa Me compró Una máquina De granitada De eléctrica Y ahorita No hace mucho Me compró Una manual Entonces Ahorita le digo Yo a mi hermana ¿Verdad? Venderte un poquito Voy a traer Mi máquina Pero Tengo que comprar Mi hielera Porque no tengo hielera Ya ¿Eso te faltaría Para poder vender Granitada? Porque yo tengo Jarabe Tengo jarabe En la casa Tengo Mis cosas Para vender Así Incluso Tengo Ahorita Acabo de invertir Creciendo Especial Y no Ya no sacó El dinero Mejor le dije A mis hijos Ellos ricos Sienten galvear Pero no sale El dinero Entonces Le digo yo A ellos Que ahorita Le dije A mi hermana Salgamos a vender Le dije yo Y como a ella Le arrinconaron Sus cosas A ella Todas Se las arrinconaron Entonces Le dije yo A ella Primeramente Dios No nos sacan De ahí Le dije No nos sacan Vengamos Le dije Voy a llevar Yo tortillas Sustimos almuerzo Con desayuno Entre las dos Le dijo A ella Y ayer Para hacer Nuestro primer día Gracias a Dios Se vendió Mi masa Que traje Diez libras Eche de Se vendió Con la comida Dice caldo De pollo Ay que bueno O sea La variedad De dado También es lo que Atrae a la clientela Y que bueno Saber Que tuvieron Esa idea Y todavía Van a ir En la noche Allá Donde siempre Va tu hermana O ya Ah si Pero ahí Ya va ella Esa parte Porque ya Viene mi esposo Lo tengo que atender Se puede tener que atender Ya 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 se nos puede Ahí si ya no me puedo escapar Aunque yo quiera Ya no puedo No pero Algo le vas a ayudar ¿Verdad? Trabajando aquí Con tu hermana Lo vas a apoyar ¿Verdad? Porque también Como decir Son cuatro varones Y es mucho gasto Y a veces No somos capaces Una sola persona De llevar los ingresos A la casa ¿Verdad? Tiene que Sí le digo Yo a él Él me dice No mi amor Yo no quiero que Que te salga Porque aquí Los hombres No depende De uno De quien El hombre llega Hasta donde la mujer Lo permite Eso le digo yo Yo te tengo confianza Yo te amo Si yo no te amaba Que tienes Como si estuviera Haciendo de cosas Que no te volviste Y va a él Y tenerme confianza Apoyarme Que yo también Te voy a apoyar Porque ahorita El dinero Ahorita que él Está trabajando Pero ya no está Ganando lo mismo Que gana Cuando es Tiempo de estar Exacto Porque él gana Te puede decir bien Cuando está trabajando En tiempo de estar Ahorita a él Ya le quitaron Las horas Ya le quitaron Todo Todo le quitaron De ahorita Exacto Bueno Entonces Las felicitamos Por haber tenido Esa idea Por estar aquí Motivadas Hoy venimos Porque ustedes Nos invitaron Pero prometemos Pasar otro día Y nosotros Vamos a También apoyarla Si